Saludos oro y miel para todos en este día. Hola, aquí viniendo a compartirles una reflexión sobre el chisme y la envidia. Y esto va así. Busca siempre y te darás cuenta de que detrás de un chisme están los celos y la envidia. La murmuración divide a la comunidad, destruye a la comunidad. Es un arma de mal. La envidia lleva a asesinar, lleva a mentir, lleva a destrucción. ¿Qué es lo contrario de vivir en un mundo con armonía? Y aquí viene esto, ¿no? Pues he decidido completamente no enfocarme en los canales que había mencionado antes, que habían sido groseros conmigo. Y es solo para enterarme que es todo una ilusión. ¿A qué me refiero? A que todo es premeditado. Y lo digo porque como una profesionista con estudios en sociología. A mí me fascina el comportamiento de las personas. ¿Cuáles son los patrones que repiten? ¿Cuáles son las cosas que socialmente aceptamos y las que socialmente damos a entender por erránea? Y también está el dicho que dice que si eres neutro en una situación de injusticia, estás en el lado del opresor. A esto viene otro pensar. ¿Se puede ser totalmente neutral en verdad? Y se debería confiar totalmente en una persona que conocemos como personaje. Están usando la educación como si fuera una arma de filo porque quieren que sus palabras hirientes corten el alma de estas personas, ¿verdad? Y hieran más porque al rendirse significa que ganan. pero ¿cuál es el costo? ¿Por qué hay un costo? Entonces vemos que en un lado de la conversación el costo es todos los trapitos al aire, ¿no? Y en el otro lado es usar todos esos trapitos para seguir chismeando. Y de ahí se desata el karma entonces pues todo lo que se da se regresa. Y como humanos podemos estar criticando todo lo que otra persona hace sin realizar que lo estamos criticando porque hay algo en esa persona que nos refleja y al sentirnos reflejados en eso significa que somos humanos como ellos. y es ahí donde llega todo esto, ¿no? De que nadie está en lo correcto muchas cosas incorrectas pasan al querer tener la razón y más y más me doy cuenta que estamos en este mundo no para ser jueces sin acreditación o para apuntar sino para decidir qué camino vamos a tomar y al mismo tiempo no criticar el camino que otros desean tomar. ¿Qué les parece? ¿Qué piensan sobre el chisme y lo que puede crear? Compartan en los comentarios estoy entusiasmada de oír de ustedes y nos escuchamos pronto en el siguiente podcast oro y miel en el siguiente Gracias por ver el video.